Llegó el momento de hablar de economía en France 24. Me acompaña en el estudio Luis Méndez. Luis, buenas noches, bienvenido. Comencemos hablando de China porque confirmó que enviará una delegación a Washington para continuar con las negociaciones. Y Raúl, y precisamente este equipo estará encabezado por el viceprimer ministro Liu He y las conversaciones se retomarán el próximo jueves, un día antes de la fecha límite anunciada por Donald Trump. A pesar del anuncio de China, los mercados marcaron un segundo día de caídas. Asimismo, la incertidumbre también golpeó las perspectivas de crecimiento globales ante la posibilidad de una nueva guerra arancelaria. De acuerdo con lo informado por el representante de comercio Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, China incumplió con algunos acuerdos alcanzados y por ello la amenaza de Donald Trump de elevar las tasas de interés. Por otro lado, analistas consultados por la agencia Reuters informaron que ahora Liu He deberá conversar a su contraparte estadounidense para que China demuestre que sí puede cumplir con lo pactado. En este panorama, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, alertó sobre los riesgos de una guerra comercial. Por otro lado, el ministro de Economía francés Bruno Le Marais también se pronunció al respecto y mostró preocupación por una guerra comercial. Luis, es que precisamente esta incertidumbre en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos provocó una caída en el peso argentino, si fue reflejada en América Latina. Hay que destacar también que en el país sureño subió el riesgo país ligeramente y sigue por encima de los 900 puntos. Toda esta situación se produce en la antesala de una nueva visita de la misión del Fondo Monetario Internacional a ese país. El peso argentino sufrió una nueva caída, esta vez de aproximadamente 50 centavos para cerrar en promedio a 46,26 pesos por dólar en la jornada que no ameritó intervención del Banco Central argentino. Las causas de esta depreciación se centran en los temores de una guerra comercial entre China y Estados Unidos que ha afectado al mercado de las economías emergentes. Por otro lado, el riesgo país subió algunos puntos en la jornada hasta llegar a 919 unidades. Mientras tanto, se espera que el próximo miércoles arribe al país una comisión del Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo la cuarta revisión del plan económico bajo el marco del préstamo stand-by. Esta será la primera desde el cambio de estrategia del Banco Central argentino sobre las zonas de no intervención. Luis, en Europa un informe revelado por la Comisión Europea confirma una desaceleración tanto en la zona euro como en el bloque de los 28. Hay que destacar, Raúl, que en el informe se mantienen las rebadas en la previsión y estas se producen en un contexto de ralentización en países como Alemania e Italia. El organismo europeo rebajó una décima su previsión de crecimiento para el año 2019 en los 19 países que comparten al euro como moneda única. Esta situación la llevó a 1,2%, mientras que para el resto del bloque se fijó en 1,4%. Para el año 2020, la Comisión Europea espera un aumento del PIB para la zona euro de 1,5% y para la Unión Europea de 1,6%. Como ya ha hecho su propio gobierno, la Comisión Europea revisó a la baja el crecimiento del PIB en Alemania, la mayor economía de la eurozona y de la Unión Europea hasta el 0,5% en 2019 y al 1,5% para el año 2020. Luis, vamos ahora al sur del continente americano. El Banco Central de Venezuela autorizó a entidades financieras a realizar compra y venta de divisas. Sí, esto fue un anuncio que, aunque no ha destacado cuándo entrará en vigencia, representa un giro en cuanto a la política cambiaria que se estableció en el país desde el año 2003. De acuerdo con el organismo emisor venezolano, la banca privada en Venezuela podrá establecer transacciones en moneda extranjera a través de mesas de cambio. Entre las condiciones impuestas para llevar a cabo las transacciones es que las entidades bancarias deberán publicar el tipo de cambio promedio resultante de todas las operaciones pactadas al final de cada día. Notificarle al Banco Central será otra de las medidas. Por otro lado, hay que destacar que esta acción ha sido criticada por sectores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro y califican la misma como tardía debido a las condiciones en las que se encuentra la economía de ese país. Luis, indicadores, ¿cómo cerraron los mercados hoy martes? Por supuesto que esta tensión que hay entre Estados Unidos y China ha provocado una caída en los principales mercados, sobre todo en los tres principales indicadores de Estados Unidos. En Europa continuó esta tasa de caídas. Durante la jornada se reactivó el Nikkei japonés con un cierre en negativo y por supuesto que Latinoamérica se vio reflejado por las acciones de Wall Street y también cerró en negativo. Luis, gracias por la información. Buenas noches a ustedes. Gracias. Continúe con nosotros, Aymar.